¡Somos mil, mil seguidores! ¡Eh! ¡Mamiguitos! El día de hoy les presentamos un nuevo video de Tiki Toys Aventuras y hoy haremos preguntas y respuestas. ¡Eh! ¡Hola, amiguitos de Tiki Toys Aventuras! Hoy les haremos a Mirandita y Armandito un par de preguntas por haber llegado a sus mil seguidores. Vamos a comenzar con nuestro amigo Armandito. Tiki Toys Armandito, los seguidores nos preguntan ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul, el color del diamante. ¡Claro que sí! Vamos ahora con Mirandita. Mirandita, ¿cuál es tu color favorito? Es el amarillo, el color del oro. ¿Puedo sentarte el amarillo por ti? ¿Por qué es el color del oro? ¿Ya vieron nuestros números? ¿Qué es el color de oro? ¿Cuántos números le han suscriptores? ¡Sí! La siguiente pregunta es para Armandito. Nos lo manda un suscriptor y nos pregunta ¿Qué quiere ser Armandito de Grande? Yo quiero ser de la Marina. ¡Excelente! ¿Te gustaría ser un soldado de la Marina? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora es el turno de Mirandita. Mirandita, te hacen la misma pregunta. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser varias cosas. ¿Una de ellas? Platícanos. Primero fue ser bombera, después fue ser de la Marina, después fue ser una oficial y después una veterinaria. ¿Por qué te encantaría ser veterinaria? Para curar a los animales. Y si te come un cocodrilo, no me importa. Me curo porque soy una veterinaria. ¡Ay, tú, Cris! ¡Ay, para cuando Cris quiera ir a mi veterinario se va a llamar Ayunjué! Ok, algún seguidor nos pregunta que si Mirandita o Armandito tienen mascotas en casa. ¡Pues no! Ok, ya haremos la siguiente pregunta. Si tuvieran una mascota, ¿qué mascota sería y cómo les gustaría que se llamara? Yo quisiera tener un perrito y que fuera blanco y café porque quisiera que se llamara Cayetita con leche. ¡Cayetita con leche! ¡Está increíble el nombre! Mirandita, acércate y dinos ¿cómo te gustaría que se llamara tu mascota y qué querías? Yo diría que tuviera una perrita pero que fuera blanca de las esponjositas y que se llamara Chuches. ¡Chuches! ¡Está muy bonito! ¡Muy innovador! ¡Tu nombre! ¡Me encanta! La siguiente pregunta es muy interesante y es la siguiente. ¿Cuál es su youtuber favorito? Empezamos con Armandito. Mi youtuber favorito primero primero era Bleepy después ya no después fue Belly Beto después sigue siendo pero ya no me gusta tanto después después fue este Master Sensei Oh me encanta Monsters Sensei y después fue Darien 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 de Tiki Tuki Darien Bueno pues primero fue una niña de youtuber después fue fue fueron fueron las las princesas de las películas después fueron este después fue Master Sensei que casi no me gusta tanto y hasta el final fue el Garo ¿Te gusta el paréntesis de los videojuegos? Sí Me gusta más La siguiente pregunta es para Armandito ¿Cuál es tu comida favorita? Pues obviamente el mole ¿Te encanta el mole? El es una comida típica mexicana amiguitos obviamente quisiera estar en una alberca de mole Miren Tiquito esa aventura los niños se convirtieron en el número de mis seguidores ¿verdad? Sí ¿Cuál es tu comida favorita? La mía claramente primero fue fue el yogur después fue la hamburguesa pero el yogur ya no la hamburguesa me gusta también y la pizza Ok Mirandita super Ok continuamos vamos con Armandito Armandito ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es jugar fútbol en la playa ¡Oh! ¡Genial! en la playa Mirandita ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? El mío es estar en la nieve y hacer muñecos de nieve y agarrar una ola de nieve y aventársela a los cines y agarrar y agarrar y agarrar quería decir una cosa ¿Qué les gustaría más frío o calor? Oh excelente pregunta díganos amiguitos en los comentarios ¿Qué les gustaría más el frío ¿Les encanta estar más en el frío o en el frío continuamos hola amiguitos vamos con Mirandita algún seguidor nos pregunta ¿Qué prefieres? ¿La comida picante o la comida salada? Picante ¿Picante te gusta más como los taquis fuego? ¿Te gustan las salas tabasco? Por tanto no las salas tabasco Ahora vamos con Armandito Armandito ¿A ti te gusta lo picante lo salado o lo dulce? Lo dulce Te encantan lo dulce Ok amiguitos vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy esperamos que les haya gustado conocer un poco más de Armandito y de Miranda les mandamos un fuerte abrazo y un gran beso hasta la próxima amiguitos nos vemos en el próximo video ¡Adiós!